Un estreno exclusivo de SobradoDeFlow.com Ya, 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 ya DJ Patio, de vacíate Ya, 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 ya Este chapeador anda buscando una chapeadora Ya estoy alto de romperselo a toda presentadora Y adivina quienes son Tengo mi flow y también tengo par de millones Las mujeres me saludan bajándose los pantalones A tu jeba было magooo' como Totone porque mi cara está saliendo manito hasta en los condones Don Miguel y yo vivimos en Lechelandia Una capital de Benezia Tienemos un cementerio de tantas mujeres que hemos matao' nan charalan chan desacata'o Pero no lo hemos dejaĕ yo fui en Aguacero, no además de ver lo ya, ya, ya. Yo fui en Agua Acero no más de verlo ya, 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 ya. Te fui en Agua Acero dale c Однако que quede esta poco, viejo ya que chaval, v nunca Te pusiste cocodiego cuando viste el calimán Tú crees que te me iba a salvar Tú sabes que yo soy un talibán 777, mamá Una a la mañana, una al mediodía Dos al meridiano, hay que chulería Una pa' mayor, la mía es mía Y la otra pa' matarla to' el día Ya no tengo un corralo que tengo matadero Por eso me llaman el Don Miguelo Te aporro en que no se te han murido Y te jalo los cueros, los cueros, los cueros Cuando salimos a la calle Las mujeres no vocean Llegamos papi Te buscamos mueverros que su mario Están dolidos Te fuiste en Aguacero Napa de Verlo Te fue en Aguacero Ya 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 Te fuiste en Aguacero Napa de Verlo Yo fui en Aguacero Napa de Verlo Ya 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 De Don a Don, Don Miguelo, y Don Mayor VAMOS AL FLOW PATIO FUYANDO TODOS DJ PATIO MR GRAN VELERO RECORD LOS CABALLEROS DEL SONIDO LA MANADA DEL CIBAO RUDY CATILLO JOTAYUDEL SOS SOMBRITA 925 RECORDS DAIMON MORA RACING EL OTRO BANDO SI HOMBELO 15 SALE MAQUILLAJE CANELA TONY PRODUCIÓN FLACO YECA RAMEL BLO JA 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 UN ESTRENO EXCLUSIVO DE SOBRAODEFLOW.COM